7 y pasando al 8, digamos que lo que regularmente recordamos es que esta división de capítulos que tenemos en nuestras Biblias, por decirlo de una forma, no es una división inspirada por decir, es decir, los editores son los que eventualmente determinan no solo la división de capítulos y versículos, pues quizá para encontrar más fácil las lecturas y las secciones, pero también los diferentes títulos que traen algunas secciones, pues no, obviamente no son los que, los títulos que traen las cartas originales, ¿verdad? Entonces, una cosa que hay que tomar, pues saben, el libro es una sola historia, incluso la Biblia tiene una unidad de principio a fin, es una sola historia la Biblia, pero Pablo está escribiendo una carta sin división de capítulos, sin división de versículos. Entonces, digamos que pasa de que estamos muertos juntamente con Cristo en Romanos 6, al tema del mal, el pecado que mora en mí del capítulo 7, y así se introduce al capítulo 8 que es el espíritu, es decir, no son secciones separadas, pues, sino están relacionadas una con la otra, en referencia a esta historia del Evangelio. Entonces, podríamos leer Romanos 8, yo creo que podríamos leer del 1 al 16, si alguien de ustedes lo quisiera leer, Romanos 8, del 1 al 16. Ok, ¿lo leo? Sí, por favor. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para los que la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ajá, gracias. Lo que sucede en el nuevo nacimiento o en la conversión, en el momento de nacer de nuevo, que es Romano 5, cuando creemos en nuestro corazón el evangelio, las buenas noticias, que Jesús murió por mí, que soy pecador, que la ira de Dios está sobre mí, necesito un salvador. Creo que Jesús murió por mí, que Él es el pago por mis pecados, por mis pecados Él derramó su sangre. Entonces, en un momento, sucede la justificación, Romano 5, o el nuevo nacimiento. De acuerdo a este concepto o esta frase que menciona Jesús a Nicodemo en Juan, es necesario nacer de nuevo. Somos renacidos, también dice Pablo. En ese nacimiento espiritual o en ese nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros, en nuestro espíritu. Efesios 2, 1. Efesios 2, 1, si alguien quiere leerlo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es otra forma de llamarle al nuevo nacimiento, a la justificación. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida, vida en Cristo. Nacimos espiritualmente, nacimos de nuevo a la familia de Dios. Entonces, nuestra condición antes de nacer de nuevo es estar muertos espiritualmente. El Espíritu del hombre está muerto, no tiene conexión con Dios, por decir, por causa del pecado de Adán, el Espíritu de Dios dejó al hombre o la imagen de Dios. Y entonces el hombre o la persona que nace físicamente, nace a imagen de Adán sin el Espíritu de Dios. Nace muerto espiritualmente. Esa es la condición cuando nacemos físicamente. Y cuando nacemos de nuevo, cuando creemos por fe en el Evangelio, Él nos da vida, Él regenera, o más bien pone a su Espíritu y nos da vida nueva. Es un renacimiento, un nuevo nacimiento. Nacemos a una nueva familia. Y entonces, lo que hace el Espíritu de Dios, aquí en el capítulo 8, es habitar en el creyente. En el Antiguo Testamento, ustedes recuerdan ocasiones, por ejemplo, con Sansón, con David, que hace mención al Espíritu de Dios que llegaba a la persona, pero eventualmente también se iba, pues era como temporal la visita del Espíritu de Dios. David, después de que peca o cometa adulterio con Betsabé, después del arrepentimiento o la confesión, en el Salmo 51, Él dice, no se aleje de tu espíritu de mí. Para no adivinar la frase, en el Salmo 51, más concretamente, dice, David, dice, ten piedad de mí, oh Dios, ahora reconozco mis rebeliones, dice, no quites de mí tu santo espíritu. Esa es la frase del versículo Salmo 51, 11. No quites de mí tu santo espíritu. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Ese es el capítulo, digamos, de arrepentimiento, de una oración a Dios después del pecado que cometió y que se reveló después por el profeta Natán. Pero había ese escenario, pues, de que en las personas en que habitaba el Espíritu de Dios, se podía ir. Sansón sufrió lo mismo, padeció lo mismo, le sucedió lo mismo, pues. Pero ahora, el escenario con los creyentes es que el Espíritu, Efesios lo dice, es un sello. Somos sellados con el Espíritu Santo. Y en esta sección, dice por lo menos tres veces, en el versículo 9, en el versículo 11, y en el versículo, en el 11 dice dos veces, dice que el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jesús mora en vosotros, mora en vosotros. Esa es, hace su habitación en nosotros. Y esa habitación, el Espíritu Santo, es un sello de propiedad, es permanente. Ya no se va. Entonces, en varios versículos, en esta sección del capítulo 8, menciona el contraste de la carne y del Espíritu. El punto que Pablo está haciendo es, ok, ya naciste de nuevo, fuiste justificado de tus pecados, la sangre cubrió tus pecados, o pagó tus pecados. Cristo murió por ti. Capítulo 6 es, ahora también tienes que saber que tú moriste con él. El viejo hombre murió juntamente con Cristo. Nuestra relación con Adán fue rota, o ya no tenemos relación con Adán. Morimos a esa relación para ser libres de esa esclavitud del pecado. Dice, nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Y en el capítulo 7, Pablo dice, aún en el creyente, hay un mal que mora en mí. Hay un mal que mora en mí. Ese mal, creo, que es diferente el mal que mora en mí al viejo hombre. Aquí, Peque me hacía un comentario. Ahí estás, Peque. Buenos días. Sí, aquí estoy. Gracias. Sí, si gustan comentar, igual es, ¿cómo se llama? Podemos hacerlo libremente. Pues el tema, son temas que no son muy sencillos, o no son sencillos de entender y tampoco de explicar. Pero parece que está hablando de dos cosas. pues es el viejo hombre, la relación con Adán, o el viejo Adán, o el viejo yo, que muere juntamente con Cristo en la cruz. Pero aún queda algo, pues, en el cuerpo, en el creyente, pues, que es el mal que mora en mí. Y entonces, el capítulo 8, dice, parece decir que está, ¿cómo se llama? Podemos estar controlados por la carne. Dice las palabras, andar en la carne. También menciona, ocuparse de la carne. Y también dice, vivir según la carne. Son tres verbos que usa respecto a la carne, o respecto al espíritu. Dice, puedes andar en la carne, o vivir según la carne, o vivir según el espíritu, ocuparte en el espíritu. Son tres menciones. Entonces, aquí es donde le comentábamos la semana pasada, Peque, me decía que quizá algo que mencioné es un poco confuso, o parecía decir que la carne es el mal, o más bien, este cuerpo no es lo mismo que la carne. Si este cuerpo físico son los miembros, presentamos nuestros miembros a Dios como vivos entre los muertos, no es el mismo, no es lo mismo que la carne. Pero en este cuerpo mortal habita la carne, o mora el mal, es el mal que mora en mí. Entonces, son dos cosas diferentes, y parece que bien entender que el cuerpo era, el cuerpo, que el cuerpo físico es la carne, pues. Aquí no sé si quieran comentar algo. Pues son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, el cuerpo físico es el cascarón. El tesalonicense menciona que tenemos tres dimensiones. Primera tesalonicense 523. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y a veces hace connotación al cuerpo físico como la carne, como, sí, como cuando comemos carne. O sea, el punto aquí es que son dos cosas diferentes. La carne como naturaleza pecadora es la de Romanos 8, 8-5. que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del espíritu con mayúscula en, del espíritu con mayúscula. De hecho, Romanos 8-1 también hace la referencia que si ya estamos en Cristo, la ley del pecado que moraba en nosotros, la carne como naturaleza, deja de gobernarnos porque nos gobierna la nueva ley del espíritu de vida en Cristo Jesús por haber nacido de nuevo. Pero es esa lucha espiritual entre mi naturaleza pecadora que no se me va a quitar hasta que me muera físicamente, por fe. Dios ya me ve sentada en los lugares celestiales con Cristo, resucitada, pero no mi cuerpo físico, sino mi alma y mi espíritu. ¿Sí? Pero mi naturaleza pecadora va a seguir aquí menguando mientras crezca espiritualmente para que sea más Cristo en mí y menos yo en mí. Menos ego, menos carne, menos pecado. Sí, de acuerdo. Eso sí estoy de acuerdo. Y sí, hice algún comentario la semana pasada que, como se me mandaba a entender otra cosa. me equivoqué, pues, una disculpa, pero sí es así como menciona Peque. Aquí creo que hay una, bueno, hay muchos autores, pues Peque me mencionaba algunos, me mandaba algunas notas de algunos, hay unos comentarios muy buenos de Newell, de Macintosh, de Miles Stanford, todos los, hay muchos escritores, comentarios acerca del libro de Romanos y personas que conocemos también más cercanas, el mismo Tim McManigal, que por mucho tiempo hemos estudiado con él, el mismo Scott, el hijo de Tim, este, tienen como que puntos de vista un poco encontrados en algunos momentos, pues, en algunas, en algunos puntos de la carne, el viejo hombre, el yo. Entonces, mi pensamiento es, si parece que no está claro, o por qué no está claro el tema de la carne, el viejo hombre, o nosotros lo estamos complicando, ¿verdad? o quizá venimos a la Biblia con predisposición de asumir que entendemos algo cuando a lo mejor no hemos leído bien el texto, o es algo que Dios no reveló completamente, pues, o es algo que Dios permitió que estuviera no confuso, pero no completamente revelado, para mantenernos alerta, para mantenernos hambrientos, no lo sé, esas son preguntas en mi cabeza que no he tenido respuesta, o, si Pablo es el encargado, es el que desde su nacimiento Dios lo designó como evangelista, o como la persona que lleva el evangelio, y estas verdades, y Pablo dice, estoy presto, estoy listo, mi vida es el evangelio, y si Pablo no lo explicó bien, o si necesitamos de autores, comentaristas, para entender lo que dice Pablo, tampoco creo que ese sea el punto, pues, o sea, o Pablo lo decía claro, o nadie más lo puede decir tan claro como lo dijo él, no sé si me duele a entender, pues, pero, oye, oye, Rafa, perdón, estoy viendo aquí en el, en el logos nada más para ver la raíz de, de, de la palabra cuerpo, y utiliza básicamente dos raíces, una es la derivada de sarcos, sarqui, sarca y sarcos, que va con el ser humano, con, 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 este, lo que es el, el hombre como tal, el conjunto de ser humano, y en el versículo 10, está hablando de una raíz, de la raíz soma, que va con una relación de, de cadáver, esclavo, este, que trae como, como, como algo más allá de lo que es el cuerpo como tal, entonces, obviamente, pues, cada una de las palabras en el contexto significa algo, algo diferente, sí está, sí está interesante, está confuso, y sí, creo que sí hay que tener lo que nos estás diciendo, ¿verdad? Mucho cuidado en el sentido de interpretar correctamente de acuerdo a lo que nos quiere decir, ¿verdad? Sí, yo pienso que mi pensamiento personal es de que, bueno, es algo que el Espíritu es el que tiene que enseñarnos en su momento, es algo que vaya de una cabeza a otra, es algo que el Espíritu enseña, Él es el que nos revela estas verdades, y pienso que a veces complicamos los textos más de lo que deberían, o que lo que deberíamos complicarlos, pues, no deberíamos complicarlos, si Pablo lo escribió, no creo que lo haya escrito a eruditos, pues, a teólogos allá en Roma, este, si Pablo lo escribió, debió haberlo escrito de una forma que todos lo pudieran entender, pues, ese es mi pensamiento, entonces, pienso que una cosa es lo de Romano 6, que es nuestra posición o la relación con el viejo Adán, el viejo hombre, y otra cosa es lo que permanece en este cuerpo, que es la carne, le llaman la carne, o el mal que mora en mí, entonces, como bien dice Peque, ese mal que mora en mí no va a desaparecer, no va a cambiar, no va a mejorar, y va a estar en mí hasta que me muera, pues, porque está, habita en este cuerpo de alguna forma, pues, entonces, lo que Pablo dice en el capítulo 8 es, no hemos de andar de acuerdo a la carne, de acuerdo a los designios de la carne, ocuparnos la carne, porque Dios nos ha dado el espíritu, entonces, esta revelación de la carne de nosotros es algo que, es un descubrimiento que los creyentes hacemos, pues, en algún momento de nuestra vida cristiana, ¿sí? Nacemos de nuevo, empezamos las, la vida cristiana, nuestro andar como creyentes, aprendemos de la Biblia, asistimos a la iglesia, conocemos gente, aprendemos versículos bíblicos, y realmente sí, hay una vida nueva de nosotros que es el espíritu de Dios, pero hay, hay una revelación eventualmente, porque nos damos cuenta que, que hay algo en mí, pues, hay algo en mí que, que me arrastra hacia atrás, hacia, hacia volverme a enojar, hacia tener cierto resentimiento, hay algo de, es lo que Pablo llama el mal que mora en mí, pues, que me, que me jala a hacer lo que no quiero hacer, esa es la lucha de Romanos 7, es una revelación, y el punto del versículo 24, miserable de mí, la historia no se queda ahí, pues, porque, después de la revelación de la carne, o del mal que mora en mí, nos damos cuenta de ese mal, parte del evangelio es, las glorias, o la, la, la riqueza que tenemos en Cristo, ¿verdad? la historia no se queda, bueno, la lucha permanente del creyente es, el mal que mora en mí, me arrastra a hacer, hacer lo que no quiero hacer, ahí no termina la historia, la historia es, tenemos al Espíritu de Dios, y tenemos las, las riquezas de Cristo en nosotros, y, a diferencia del capítulo 7, donde, por lo menos, tres veces, dice, el pecado que mora en mí, en mí no mora en bien, en mi carne, dice, el pecado que mora en mí, en el capítulo 8, las tres menciones, de que algo mora, o que alguien mora, son referentes al Espíritu, dice, el Espíritu que mora en vosotros, es 8.11, el Espíritu que mora en vosotros, dice, el Espíritu de Jesús mora en vosotros, y en el capítulo 9, también dice, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, esa es la nueva, la provisión que Dios hace, para vivir de acuerdo, a lo que Dios le agrada, o vivir, agradando a Dios, en fe, aquí tienen algún comentario, preguntas, hay otras personas conectadas, lo que habías comentado, Rafa, de, o sea, en esta, en este tiempo de, que escribe Pablo, el tiempo de la iglesia, o el tiempo de, que es diferente a lo anterior, nada más subrayar eso, pues, que antes no moraba el Espíritu, pues, sino hasta Pentecostés, fue que empezó a morar en los que creían, pues, antes entraba, salía, descendía, este, se iba, dependiendo de la voluntad de Dios, pero ahora ya es, es algo que tenemos, que va a morar hasta que, bueno, eternamente, ¿no? O sea, ya es, bueno, hasta que se destruye el cuerpo, se separa del cuerpo, pero el Espíritu, es eterno, pues. Sí. Y hablamos de todos, de aquellos que volvieron a nacer en Cristo, son los que ya mora el Espíritu de Dios en ellos, ¿verdad? Sí. Hagas lo que hagas. Los humanos tienen religión. Te comportes como te comportes, lo que sea. Me está hablando Siri. Este, hagas lo que hagas, el Espíritu ahí permanece. Digo, porque entiendo, por ejemplo, David, le decía, no apartes tu Espíritu de mí, cuando él cometía algún pecado, cuando, cuando de alguna manera se equivocaba, entonces, él corría y le decía, no apartes tu Espíritu de mí, porque él sabía que sin el Espíritu de Dios, pues, no era más que un humano, ¿no? O sea, no, no, nadie quiere estar sin el Espíritu de Dios, pero entonces, ahora es diferente, ahora, este, sea cual sea tu, tu modo de vida, si en algún momento aceptaste y después te alejas, lo que sea, el Espíritu permanece todo el tiempo. Sí, el Espíritu permanece, aquí Efesios 1, 13, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Espíritu de vuestra salvación, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es, es un, es un sello, el Espíritu Santo, es un sello de propiedad y permanece en nosotros. Sí, Vic. Que, o sea, es una promesa de, de Juan 14, 15, 16, donde el Señor Jesús, les, o sea, viene la promesa del Consolador, ¿no? Del, del Espíritu, el Paracleto, el que va a venir y va a morar en ustedes, pues, claro, es una promesa que no sucedió, sino hasta, hasta Pentecostés, que empezó a, a, a morar el Espíritu Santo. Antes no moraba, y una vez que, que mora, ya no, no sale, pues. Eh, yo lo que he aprendido es que hay una diferencia entre, o sea, el, el final es la madurez, ¿no? Cómo vamos a ir creciendo con el Espíritu, morando en nosotros, y justamente es algo, que hemos aprendido, y que, que Dios deja la carne, por alguna razón que no vamos a entender, la deja en este cuerpo mortal, igual para irnos enseñando, ¿verdad? Este, o sea, para probarnos, pues. Eh, entonces, es una promesa, yo, lo que entiendo, lo que creo, es que efectivamente el Espíritu mora, en el cuerpo para siempre, no, no se pierde la salvación, eh, y, eh, ¿cómo se llama? Yo se me olvidó lo que iba a decir, pero, pero bueno, eso, que, que no, no, no se retira, hay unas, hay unos, hay muchos cantantes, eh, que cantan, padre, sí, que, que llaman al Espíritu, ¿no? Que descienda, y, a los creyentes, y eso, y que se mueva entre los creyentes, y sobre todo en algunas, eh, en algunas iglesias, eh, católicas, romanas, carismáticas, ¿no? Que dicen, se mueve aquí el Espíritu, y, pero la realidad es que no, así no es, pues, el Espíritu mora en la vida del creyente, y el creyente es, es algo interno, pues, que tiene cada individuo, entonces, este, sí, o sea, una cuestión es la madurez, ¿no? A lo mejor sabemos que hay personas mayores, de edad, que no, pues, no maduran, o sea, no maduran, y hay jovencitos que maduran, entonces, es, como que lo que, lo que entiendo es que, Dios nos lleva en un proceso de madurez, pues, hasta, hasta formarnos a lo que vamos a ver en Romanos 8, 28, ¿no? En adelante. Sí. Y no sería una cosa la salvación, ni otra cosa el Espíritu de Dios, morando en nosotros. Digo, porque también entiendo que alguien, que se aleja, y que en algún momento, pues, se aleja, este, también, o sea, no es que esté perdiendo la salvación, sino que también, el Espíritu de Dios también dice que se contrista, el Espíritu de Dios también se, se, se entristece, pues, se, se puede, de alguna manera, apartar, no es lo que dice, pero yo es lo que entiendo, entiendo de alguna manera, en que, si también no estamos apegados a Él, no le buscamos, este, no estamos con Él, buscándole, pues, todos los días, también es como que puede haber ese distanciamiento, y no tiene nada que ver con la salvación, a lo mejor, ¿no? o sea, la salvación, a lo mejor ya, ya está, vaya, pero, pero es más que nada, esa comunión, también, y ese, ese beneficio de tener al Espíritu de Dios en, en ti, pues, esa comunión con Él. Este, hermanos, sí, pienso que Pablo, en el capítulo 7, cuando dice, miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago, se refiere que, cuando no está en Cristo, centrado en Cristo, está en el yo, pues, está bajo el dominio del yo, entonces, en ese sentido, es miserable, porque no está haciendo uso de la nueva naturaleza, con la que el Espíritu de Dios, le hizo nacer de nuevo, y la, el, el sello del Espíritu Santo, nos dice la palabra de Dios, que permanece para siempre en nosotros, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad, de que nadie os enseñe, así como la unción misma, os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella, os ha enseñado, permanece en Él, en primera de Tessalonicenses, capítulo 5, nos dice, no apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías, cuando nosotros no permanecemos, en el amor de Cristo, dice Juan 15, que Él deja de poner frutos en nosotros, porque separados de Él, nada podéis hacer, Él es la vid, y nosotros las ramitas, y para que las ramitas, crezcan en estatura espiritual, pues necesitamos permanecer, en Cristo, en la vid, entonces, si no estamos centrados en Cristo, no podemos crecer espiritualmente, porque dice Romanos 8, 30, que simultáneamente, en nuestra posición en Cristo, a los que fueron predestinados, a estos también llamó, a los que antes llamó, también justificó, a los que también justificó, ya glorificó, o sea, esto ya sucedió, simultáneamente en la eternidad, aquí físicamente nosotros, no lo vemos, porque todavía tenemos, este cuerpo mortal, entonces, pienso que el propósito principal, de estar aquí aún, y no estar de una vez, en la presencia de Dios, o sea, porque Dios no nos lleva de una vez, si ya somos salvos, una de las principales, cosas, pues es predicar el Evangelio, precisamente, para dar a conocer, las nuevas noticias, de que la fábrica del pecado, ha quedado, destituida en la cruz, con Cristo, ¿no? Y que ahora hay una vida nueva, si creemos que Él cargó, con nuestros pecados, y que resucitó, porque hemos pasado, de muerte a vida, dice Juan, capítulo 5, versículo 24, gracias hermanos. ¿Tu nombre cuál es? ¿Mander? ¿Tu nombre cuál es? Ah, su hermano Martín, de aquí de Tuxtla, Martín, ¿cómo estás? Creo que algunos no te conocen, pero no sé, también ahí está, veo a Enrique y a Edmundo, pero no tengo el gusto, o sí. Buenos días hermano, Enrique, mucho gusto. ¿De dónde eres Enrique? De aquí de Chiapas, de Tuxtla, igual en la misma iglesia, del Pastor Fernando. Ah, muy bien Enrique, mucho gusto. ¿Y Edmundo? Muy gusto, bueno. Creo que sí, igualmente, de Tuxtla Gutiérrez. Ah, mucho gusto. Gracias por el comentario, Martín. Sí, lo que se enseña en algunas iglesias, Juanjo, es que en algún momento naces de nuevo, pero eventualmente recibes al Espíritu Santo a través de imposición de manos en algún momento y la manifestación o la prueba de que recibiste al Espíritu, pues es hablar en lenguas y brincar y el fuego del Espíritu, pero eso, eso es, este, mala interpretación del libro de los hechos, pues, en el momento del nuevo nacimiento es cuando somos sellados con el Espíritu, ahí lo mencionamos en Efesios 1 y habiendo creído en Él fuimos sellados ¿cómo se llama? con el Espíritu Santo de la promesa. No ocurre después lo que sucede con las lenguas en el libro de Hechos también es muy específico, pues, este, luego podríamos meternos a eso también en saber por qué sucede o en qué ocasiones sucede, pero no vemos que Pablo lo, lo, lo indique o lo mencione o lo escriba a las iglesias del Nuevo Testamento como algo que tiene que suceder al momento de creer, más bien que, que el Espíritu Santo venga después, pues, o que se impongan las manos y se ore para que la gente después reciba el Espíritu Santo, sino sucede en el momento de la conversión. Entonces, regresando aquí, si no hay comentario, hablábamos de la, de la revelación de ese mal que more en mí y yo pienso que tenemos que usar los nombres que la Biblia usa, pues, el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, que ese, ese es el, el viejo yo por decir, porque lo menciona Galatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Ese, ese yo, es el viejo yo, es el viejo hombre, la relación con Adán está muerta porque fui crucificado juntamente con él. Resucité juntamente con Cristo y hay, hay un nuevo yo, ¿verdad? Que es, es Cristo en mí. Dice Galatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es Romano 6. Más vive Cristo en mí. Ese es el nuevo hombre o el nuevo yo o Cristo en mí. Dice, y lo que vivo ahora en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. menciona que no es ni siquiera nuestra fe, sino hace referencia a la fe del Hijo de Dios porque Cristo en nosotros es el que descansa en la obra del Padre. después. Hay mucho, mucho que mencionar y que masticar, pero creo que sí es conveniente usar los términos que la Biblia menciona. Y quisiera, en referencia al versículo 8.7 de Romanos, si alguien lo quiere leer para estudiar un ratito esta parte. Romanos 8.7. ¿Quién lo lee, por favor? Nadie lo lee, lo leo. ¿Sí? Sí. Ok. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Ah, estos designios de la carne, es el mal que mora en mí, es enemigo de Dios, tiene enemistad con Dios, lo que hace es contrario a lo que Dios trae en el Espíritu, es enemigo de Dios, no se sujeta a la ley de Dios y si quisiera, no puede. ¿Sí? Dios no espera nada de ese mal que mora en mí. Mencionamos que no va a cambiar, Dios no lo va a mejorar, Dios no lo va a quitar, pero sí, mientras confiamos y descansamos en que estoy muerto juntamente con Cristo y el Espíritu vive en mí, por fe tengo las herramientas o la provisión de parte de Dios para andar como a Dios le agrada, ese es el andar en el Espíritu, ocuparme en el Espíritu, dice vivir de acuerdo al Espíritu, según el Espíritu. Esta parte de enemistad con Dios, mencionábamos la semana pasada o antepasada de Amalek, Amalek en el Antiguo Testamento es un cuadro de la carne y Dios dice, tendré enemistad permanente contra Amalek porque Amalek se levantó contra el trono de Dios, atacó a su pueblo Israel por la retaguardia cuando estaban más débiles y cansados. Y hay otra historia del Antiguo Testamento que es la historia de Job. Ahorita ya tenemos poco tiempo pero podemos meternos allá a Job. Si quieren vamos al libro de Job, por favor. Y yo creo que podríamos continuar la próxima semana un poco con Job pero el libro de Job es un libro extenso. tiene 42 capítulos es medianamente largo pues es de los libros largos del Antiguo Testamento y la pregunta es ¿cuál es el tema del libro de Job? ¿O de qué trata la historia de Job? Hay algunos libros o comentarios acerca de Job y lo resumen de alguna manera con la pregunta ¿por qué sufren los justos? Y digamos mencionando que un hombre justo Dios lo prueba lo pasa por pruebas muy complicadas muy pesadas Job espera en Dios y finalmente Dios o Job pasa la prueba y Dios le regresa todo lo que tenía antes y más sí pero creo que es más profundo que eso pues tiene más contenido que eso eso es interesante pero creo que tiene algo más profundo relacionado también con estas historias de Amalek y de Romanos 8 si le quitáramos por ejemplo al libro de Job los primeros tres capítulos de 42 le quitamos los primeros tres no quitar pero digamos los separamos y decimos los primeros tres capítulos hablan del escenario la historia el contexto de quién era Job y le menciona dice que Job era un hombre perfecto recto temeroso y apartado del mal le dan cuatro características y estas cuatro características o menciones de Job no solamente las hace el autor de Job sino más adelante menciona a Dios a Satanás le dice Dios le dice a Satanás no has considerado a Job que es varón perfecto recto temeroso de Dios y apartado del mal digamos que es el testimonio que Dios da respecto a Job no es algo que algún externo escribe acerca de Job sino es algo que Dios dice de él entonces estos tres primeros capítulos hablan del contexto de quién es Job Satanás viene una vez viene otra vez Dios le da permiso para herir o para quitarle cosas a Job o molestar o como se llama tener ahí asuntos contra su familia sus bienes sus siervos un gran viento y Job dice desnudo salí del vientre desnudo volveré allá Jehová Dios Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito lo regresa a Satanás la segunda vez y le dice oye este ¿cómo se llama? dice no has considerado a mi siervo Job de hecho Dios es el que habla primero a Satanás dice todavía retiene su integridad aunque tú me incitaste y Satanás le dice piel por piel extiende tu mano contra él entonces Dios le da permiso a Satanás para extender su mano a Job y Job este le daña su salud pues y dice la sarna maligna desde el planeta del pie le deja a su esposa y en el capítulo 3 Job maldice el día que nació bueno esta es muy conocida pero si quitamos esos tres o separamos esos tres capítulos y luego separamos el último capítulo si serían cuatro capítulos de 42 ¿verdad? el 42 dice Dios le restituye a Job le da todo lo que tiene le da más le da más hijos más hijas y se murió Job viejo lleno de días entonces si le quitamos cuatro capítulos a 42 ¿qué nos queda en el resto? ¿de qué trata la mayoría de los capítulos de Job? pura carne pura justificación de Job yo pienso que sí digo sacando lo muy bueno de los tres primeros capítulos y lo muy bueno del último capítulo la carne por decir o me refiero a carne de comer pues al centro del libro de Job está en estos capítulos ¿sí? y ustedes pueden leerlo en la semana y podemos seguir comentándolo pero lo que sucede rápidamente es que llegan tres amigos de Job ¿verdad? a visitarlo están una semana sin hablar porque ven el dolor de Job y eventualmente empiezan un diálogo parecen como que rondas de de diálogo de expresar sus pensamientos entonces dice que el primero que habla es Elifaz y luego sigue el otro amigo este bueno creo que contesta Job y luego la segunda ronda Bildad y contesta Job y van como los tres amigos Job y los tres amigos están buscando el origen del mal de Job y le dicen oye es que tus hijos pecaron contra Dios por eso Dios los destruye o los mata pues los mueren porque ellos han pecado contra Dios y date cuenta Job que tus hijos pecaron y empiezan ahí una serie de diálogos y de razonamientos y eso eso sucede por desde el capítulo 4 hasta el capítulo el capítulo 32 donde entra en escena después de que todos estos capítulos del 4 al 31 que son estas rondas de diálogos de Job con sus amigos resulta que en algún momento se quedan callados todos ya ninguno tiene nada que decir como expresando ya no hay nada que decir Job tú no cambias tu posición nosotros tampoco pues ya que decimos y todos los tres amigos primeros guardan silencio y aparece en escena o quizá ya estaba ahí presente pero no había hablado un cuarto amigo que es Elihu sí y menciona en el capítulo 32 que Elihu era más joven él respetó las rondas de pensamientos o de expresiones que estaban tomando él no había tomado la palabra por respeto a todos y Elihu expresa también sus pensamientos entonces sí Vic que dice ahí en el 32 uno dice cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos Job era justo a sus propios ojos de acuerdo a este texto exacto miren no sé si se acuerdan de una película perdónen la 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 ilustración pero hay una película que se llama ay ¿cómo se llama? es una película de Tom Cruise más joven y también este Nicholson que es un general él en Cuba en Guantánamo no sé qué en una estación ahí este del ejército Código Rojo creo que se llama no se acuerdan de esa película ¿sí? entonces el joven abogado Tom Cruise que también es es militar o de la marina no sé qué arma un caso contra este general allá todo sentado en su trono en Guantánamo porque él es el dios de allá y manda hace y deshace allá pues entonces lo acusan o está tratando de acusarlo de que él mandó un código rojo que era que a un a un soldado en Guantánamo un soldado americano en Cuba pues se retrasaba no corría no alcanzaba a los demás era medio flojo no hacía su cama el código rojo era que le dieran una golpiza pues para que este se compusiera cuestión de honor se llama ¿cómo? cuestión de honor cuestión de honor entonces el punto es de que primero dice no existe código rojo aquí pues ¿cómo crees? es algo ilegal no se puede hacer entonces el abogado va armando argumentos y entonces le pica el ego pues al general y de repente lo llega a un punto en que el general dice si di el código rojo y que y se quiere parar y dice yo soy el que defiendo las fronteras y no sé qué y no sé qué defendiéndose y se levanta todo enojado y todos se quedan sorprendidos porque finalmente confesó que mandó el código rojo para golpear al soldado que finalmente falleció y él se levanta como paraíso otra vez y dice ya me voy de aquí pues ¿cómo se atreven a enjuiciar a un general del ejército que defiende las fronteras y los mantiene en libertad a todos? Entonces todo el mundo se queda sorprendido porque ya confesó y el abogado manda a los a los policías o a los soldados porque ya confesó y lo meten a la cárcel entonces ahí termina la película pero lo interesante aquí es de que me gusta esa escena porque ilustra un poco lo que sucede con Job pues porque entre todo ese diálogo de los tres amigos primeros y Job Job se comporta se comporta y dice Dios dio Dios quitó sea el nombre de Dios bendito y los amigos le empiezan a picar el ego diciéndole es que tus hijos murieron porque han pecado contra Dios revisa eso pues y entonces el tono de Job a través de todos estos capítulos se va se va elevando el tono de Job se va elevando porque hay muchos versículos miren si aquí vamos a ver tres o cuatro de ellos de cómo Job expresa digamos que el control el autocontrol el control de de respeto a Dios ¿verdad? pero al mismo tiempo se va revelando ese mal que mora en mí o esa carne va saliendo flashazos poquito a poquito hasta que en un momento Job explota pues con su revelación del yo completamente por ejemplo Job dice Dios hace grandes maravillas en el 6 en el 615 por ejemplo Job 615 dice pero mis hermanos me traicionaron como un torrente pasan como corrientes impetuosas ¿verdad? es una primera expresión de que sus amigos le están pasando por encima pues le están traicionando y están hablando mal de él en el 624 dice enseñadme y yo callaré hacedme entender en qué he errado ¿verdad? les dice a sus amigos díganme en qué en qué he hecho mal y yo entiendo y luego Job expresa que ha pasado meses en calamidad dice 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 por ejemplo el 9 el 915 ¿alguien lo lee el 915? aunque fuese yo justo no respondería antes habría de rogar a mi juez ¿y el 20? si yo me justificare me condenaría mi boca si me dijere perfecto esto me haría inico si fuese íntegro ahí Job si fuese íntegro no haría caso de mí mismo despreciaría mi vida Job dice si yo me justificare me condenaría a mí mismo mi boca me condenaría entonces él dice no me voy a justificar a mí mismo ese es el 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 Job bueno por decir el Job este controlado o este mesurado ¿verdad? y bueno continúa hay mucho que está un poquito complicado el asunto pero si lo leen detenidamente porque usan frases este a manera de rimas o de poesía pero miren en el 10 en el 10 2 Job dice diré a Dios no me condenes hazme entender por qué contiendes conmigo eso es interesante porque le dice a Dios estás peleando conmigo pues y me da un poquito la sensación de que ya está viendo a Dios como como un enemigo porque le ha hecho todas esas cosas y por eso hablaba de en Romanos 8 que los deseos de la carne son enemistad contra Dios entonces Job se empieza a dar cuenta de que Dios tiene algo contra él pues que por qué contiendes conmigo y bueno continúa pero en el 13 15 en el 13 15 en un solo versículo si alguien lo lee es como de ir de un de un extremo al otro como rebotando de un extremo al otro quien lee 13 15 aquí lo tengo dice he aquí aunque él me matare en él esperaré no obstante defenderé delante de él mis caminos la primera parte de ese versículo es una expresión vamos a decirle elevada o sublime al estilo de de los tres amigos de de Daniel ahí en el foso que que dicen rey si vamos a morir aquí en el horno pues moramos en el horno pero no nos vamos a arrodillar delante de tu imagen que construiste dice aunque él me matare en él esperaré es creo que una frase de ese calibre puedes decir si Dios me quiere muerto está bien por mí pero la segunda parte de ese versículo dice no obstante defenderé delante de él mis caminos y en varias expresiones él pide audiencia con Dios dice si Dios me escuchara si Dios me recibiera en su trono yo hablaría y le diría mi causa de hecho el 18 dice aquí ahora si yo expusiera mi causa sé que seré justificado ese es el 13 18 y luego el 13 24 dice ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo Job le está diciendo a Dios ya no solamente que contiende con él sino ya abiertamente le dice ¿por qué me cuentas por tu enemigo? soy tu enemigo y otra vez me recuerda a Romanos 8 que los designios de la carne son enemistad contra Dios y bueno continúan ya los diálogos luego Job comienza una una comparación con la gente dice pero oye Dios el otro este déjenme ver dónde está ese capítulo porque en el capítulo 24 Job empieza a señalar a todo mundo empieza a señalar a la gente que es injusta el capítulo 24 dice respecto a otras personas dice traspasan los rinderos roban ganados dice versículo salen de su obra madrugando para robar al desnudo en el 7 hacen dormir sin ropa en el 9 quitan el pecho a los huérfanos en el 12 desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos muerte en el 15 dice el ojo del adúltero está guardando la noche es decir su forma de justificarse es señalando a todo mundo lo que hace mal dice aquel roba aquel es adúltero aquel no cuida a los huérfanos si es la forma de defenderse a sí mismo luego hay otro en el 27 1 Job dice vive Dios que ha quitado mi derecho en el 23 10 por ejemplo alguien lee 23 10 ya se nos acabó el tiempo pero ahorita cerramos el pensamiento 23 10 quien no lee más él conoce mi camino me probará y saldré como oro que piensan de esa frase gracias es como que el golpe en el escritorio del general dice si yo di el código rojo y que ya me voy no ahí justamente salió la el mal que mora en mí o la carne dejó como aumenta su tono empezando un poquito mesurado prudente y luego eleva su tono justificándose a sí mismo finalmente declara él conoce mi camino me probará y saldré como oro que piensan pues puro puro ego puro ego está centrado en sí mismo no de antemano está centrado en sí mismo justo por sí mismo delante de los dice dice en el 11 y en el 12 mis pies han guardado sus pisadas guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios nunca me separé guardé las palabras de su boca más que mi comida sí y vean viene el 31 1 me gusta ese porque es este revelador 31 1 ¿quién lo lee? dice hice pacto con mis ojos ¿cómo pues sabía yo de mirar a una virgen? ese versículo lo vi o vi un libro basado basado en este versículo hablando del adulterio o de la lascivia o sí de los problemas inmorales pues ¿cuál es el remedio de Dios? para eso pues para el adulterio fornicación inmundicia inmoralidad el remedio de Dios es haz un pacto con tus ojos no claro que no sí pero Job miren yo hice pacto con mis ojos como diciendo yo domino mi cuerpo pues y si viene una jovencita hay una dice ¿cómo mirar a una virgen? está hablando de mirarla para desearla pues inapropiadamente Job no lo hace porque hizo un pacto con sus ojos pues entonces ya me imagino una joven hermosa va pasando y y él ordena sus ojos no mirar pues pues para otro lado porque él domina su cuerpo según él pero ese no es el remedio de Dios para la carne no se trata de de contenerla dominarla o este controlarla es ahí donde tenemos la provisión de Dios que es oye tú moriste con Cristo en la cruz la relación con Adán o la fuente del pecado moriste a ella permanece en la carne pero Dios nos ha dado el Espíritu y por fe el Espíritu hace morir las sobras de carne tenemos esa provisión considerándonos muertos juntamente con Cristo y vivos para con Dios entonces el Espíritu está en control si pasa una joven y el Espíritu dominándonos o dominando al cuerpo porque presentamos nuestros miembros como instrumento de justicia no es atraído por la lascivia pero esto que Job está diciendo es completamente inapropiado ¿sí? no 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 está centrado en sí mismo y que él domina si quieren aquí le dejamos porque ya pasó la hora y seguramente tienen planes de actividades pero cerramos la semana que entra la revelación que Dios le hace a Job de la vida del yo o la carne pues en él y él no se había dado cuenta de eso muchas gracias a todos gracias Rafa si pudieran darle una leída a Job estaría todo para entender más el concepto ¿no? sí bueno ¿quiere alguien orar para despedirnos? si quieren ¿quieren que cierre? adelante Tocayo gracias padre santo muchas gracias te damos nuevamente por este tiempo señor antes que nada reconocemos tu grandeza tu poder reconocemos tu omnipotencia padre y reconocemos que sin ti nada podemos hacer agradecemos tu infinita bondad señor tu misericordia tu paciencia con nosotros pero sobre todo agradecemos y estaremos totalmente en deuda contigo por la eternidad padre por esa gracia y esa misericordia que tuviste para bien con nosotros señor y nos has tomado en tu mano padre nos has hecho nacer de nuevo y sobre todo padre nos has permitido que podamos glorificarte aún sabiendo que caemos que tenemos este este cuerpo todavía padre que nos impide que podamos a la perfección alabarte en todo momento señor pero rogamos que tu espíritu pueda permitirnos señor y que nos quebrante señor que nos ablande nuestros corazones para que nosotros podamos dejar que tu espíritu sea quien domine señor al cuerpo y que y que eso estamos seguros que nos traerá gozo y paz gozo y paz en todo momento señor ponemos en tus manos este día ponemos en tus manos este tiempo a todas estas personas que hoy hemos tomado el estudio a nuestras familias señor rogamos por nuestros hijos padre para que tu los guíes y a quien sea necesario señor que lo quebrantes completamente para que caiga rendido tus pies padre porque esa es la única manera en que podemos nosotros vivir correctamente señor siguiendo tus preceptos para glorificarte en todo momento señor gracias por este tiempo pedimos nos permita llegar a la próxima semana también con bien con vida para seguir aprendiendo de ti y señor que tu espíritu nos guíe en todo momento gracias por todo ponemos este tiempo en tus manos y lo que falta de este día señor y lo agradecemos en nombre santo de Cristo tu hijo amado y nuestro salvador amén amén amén